El planeta comenzó a vivir Las personas comenzamos a vivir A priorizar lo realmente prioritario Dejamos el trabajo para estar compartiendo momentos en familia Los abuelos y abuelas por fin pueden darse un respiro Porque recordemos, ellos quieren mucho a sus nietos Pero ya han sido padres y es hora de que les toque descansar Dejemos de lado las preocupaciones banales del día a día Un trabajo no presentado a tiempo Un examen suspendido Un jefe amargado Y una reunión que se alargó más de lo previsto Para ver lo que tanto tiempo lleva aquí Y no habíamos tenido tiempo de ver Porque estábamos demasiado ocupados viviendo Un abrazo con esa persona Nuestro hijo pidiendo un cuento Porque, seamos sinceros ¿Cuánto hace que no le cuentas a tu hijo un cuento Sin saltarte ni un solo párrafo? O esas caricias a tu mascota Que antes para ti eran insignificantes Y ahora te das cuenta del valor real que tiene para ellos una simple mirada Los vecinos Esos con los que compartías ese espacio incómodo en el ascensor Para salir a tomar algo con tus amigos Y ahora, quedas con ellos para salir al balcón a aplaudir Sé en ese preciso momento A las 8 de la tarde Cuando debemos de cerrar los ojos Y frenarnos un par de instantes a pensar Seamos sinceros La última vez que saliste a aplaudir a tu balcón con los vecinos Fue en ese gol de Iniesta Que nos dio el mundial de 2010 Pero, ¿cuántas veces aplaudiste a esos médicos Que hoy están dando la vida por ti? A esos barrenderos con traje amarillo Que nunca prestaste atención Porque eran insignificantes para ti? ¿O cuántas veces aplaudiste el trabajo de los dependientes de un supermercado? ¿Cuántas veces aplaudiste a todos esos policías autonómicos o del Estado Por estar ahí en el momento que pasaste a gran velocidad con el coche y te multaron? Fijo que te les echarías al cuello por multarte Y ahora, en cambio, te tiras a las ventanas a gritar a los diandantes Que se vayan a sus casas Porque están atentando contra su salud La suya, la tuya, la nuestra y la de todos Porque ahí, en ese minuto a las 8 Te das cuenta de todas las veces que has aplaudido a los futbolistas al marcar un gol decisivo Pero este gol es de todos Este gol en el minuto 90 Con un jugador menos Ese Lo vamos a marcar todos juntos Marquemos un gol al coronavirus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!